Muy buenas goleadores, Manfred Ugande dio una asistencia, Costa Rica en el puesto 50 de Banking FIFA y ya se dio la convocatoria para la Serie Preolímpica ¿Cómo están goleadores? Ya se dio la lista de la Serie Preolímpica para los microciclos de esta semana Esta es la lista, los goleadores de la Liga no fueron tomadas en cuenta porque tienen que enfrentarse al Cibado de la República Dominicana por Liga CONCACAF Según Mr. Chip, este sería el ranking FIFA en el mes de octubre, Costa Rica se encuentra en el puesto 50 México estaría en el puesto 11, Estados Unidos en el puesto 22 y Jamaica en el puesto 48 ¿Goleadores? ¿Quién es la goleadora histórica del fútbol femenino costarricense? Opción A, Carla Villalobos Opción B, Laqueline Álvarez Y opción C, Laura Sánchez La respuesta en la parte final del video y no olvides dejar tu respuesta, acá vamos en los comentarios Y goleadores, hubo mucha acción con los legionarios Manfred Ugande fue titular y asistió en el único gol de su equipo en el empate a uno contra el Westerlo Patrick Sequeira fue titular con el filial del Celta de Vigo en la tercera edición de España Mantuvo su valla invicta en el empate a cero contra el Guijuelo Se jugó el partido pospuesto entre Chicago de Francisco Calvo y el Sporting Kansas El marcador fue 2 a 2 El PSG con Keylor en el arco goleó 4 por 0 al NIM y son primeros en la tabla de la Ligue 1 El millonarios con Juan Pablo Vargas en su once venció 1 por 0 al Patriotas Boyacá Con Gamboa de titular, el Bochum perdió 2 por 1 contra el Eintracht de Brostreich Bodaños fue titular y anotó en el empate a uno del Iker Stadt contra el Stromskolster Con su nuevo equipo, Felicio Brown fue titular y anotó en la goleada del Wiesler Kratzoff por 6 goles contra el Stadts y el Evo Michael Umaña, Andrés Descano y Manfred Russell volvieron a ser titulares con el Comunicaciones Esta vez vencieron 3 por 0 al Iztapa Shirley Cruz dio una asistencia a la victoria de su equipo el Rennes contra el Juta Boyacá Celso Borges fue titular en la primera jornada de la tercera división de España Su equipo el Deportivo de La Coruña venció al Salamanca 2 por 1 Leonovs publicó esta imagen que muestra cuantos minutos han jugado los jugadores sub 20 de cada equipo Destaca la gran diferencia entre Limón y los demás equipos Además de que Grecia Sporting no tiene ni un solo minuto En la cuadrangular A del fútbol femenino, La Liga se adelantó con gol de Gabriela Guillén Pero con goles de Cristin Granados y Groliana Villalobos, las heredianas remontaron y se llevaron los 3 puntos Zapriza con goles de Valeria del Campo, Daniela Cruz y Carolina Venegas venció a Sporting 3 por 1 En la cuadrangular B, Dimas Escazú goleó 5 por 0 a Coronado con un hat-trick de Fernanda Figueroa Pocosí de visita venció 2 por 0 a Suba Sports En el Vicardo Zapriza, los morados y los norteños empataron a 0 Con este partido ya jugado, no hay más partidos en el grupo B y así quedó la tabla ¿Quién es la goleadora histórica del fútbol femenino costarricense? La respuesta correcta es Carla Villalobos con 337 goles, actual jugadora de Sporting FC Desriguez, Jacqueline Álvarez con 198 goles, ya retirada Y Laura Sánchez con 172 goles, jugadora de la Juárez Goleadores, no se olviden que estamos sorteando un FIFA 21 el 31 de Octubre Aquí abajo en la descripción estarán las instrucciones para que pueda ganarte ¡Gracias!